Hola, chavales, amigos del canal Bellodron de YouTube. Hoy tenemos un combate a muerte… Por favor. Tenemos un combate a muerte entre un amateur y un profesional. Es un campeonato a ver quién es capaz de montar una cubierta tubeless en una llanta F lo antes posible. Ambos dispondrán de… ruedas, cubiertas, desmontadores y un compresor de la mano para poder inflar. El señor Jordan, que es el profesional, dispondrá de un minuto de ventaja sobre… No, yo, yo. El señor David, que es el amateur, dispondrá de un minuto de ventaja sobre Jordan para montar la cubierta. Se llama Handicap. Handicap. O sea, no lo voy a montar ni para Dios, ¿sabes? Las apuestas son los que no la monto. ¿Quién quiere que ganará? ¿Jordan o David? ¿Jordan o David? ¿Jordan o David? Tú tienes que decir que las llantas de F tienen garantía de volvidas. Exacto. Pues se me ha quedado reventar. Pues acaso garantía de volvidas llantas, ¿eh? Yo me voy a colocar detrás de la cámara para no entorpecer la visualización. Entonces, mío, ¿ya me tengo dos? No se permite tocar, no se permite tocar, ¿eh? Ni empujones ni nada. Lo primero, el bautizo del aire… A ver si lo vas a sacar ciego ya, de una. ¡Empiezo! La cresta. ¡Vale! ¿Estás grabando? Sí, perfecto. Bueno, chavales. Empieza el torneo, ¿eh? Ambas ruedas en el suelo, por favor. Ruedad en el suelo, ruedad en el suelo, ruedad en el suelo. ¿Tenéis puertas las cubiertas? ¿Preparad las cositas bien? ¿Preparad las cositas bien? Perfecto. ¿Vale? Vale. A ver. 19 segundos, ¿eh? 15 segundos. Calienta, vale. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1… Ya, ya, no hay que correr, porque si se corre es peor. Sí, sí, sí. Mejor no correrse, ¿eh? ¿Quieres que te dé un pit-back con gente para montarla o no? No, no. No, que te corras, ¿eh? Acuérdate, acuérdate de la marca en la válvula… Llevas 15 segundos ya, ¿eh? 15 segundos. Bueno, Javi, esto es importante colocar las detritas en su sitio, ¿eh? Vale, eso está. ¿Tiene dirección o no? Llevas 25 segundos. Jordan, en 30 segundos puedes empezar a montar. Uy, 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 uy… 20 segundos, ¿eh? Y empieza Jordan. ¡Se ha abierto la casa muy bien! Se me la quiere cambiar. ¡10 segundos, Jordan, 10 segundos! Baila, Dani, baila. Atención, 2, 1, vamos, 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 dale David, dale David, dale David, dale David. Si no puedo sacar ni el placer que estoy nervioso. ¿Qué te pasa David? No puedo. Que no quedan añadidos agresivos. Que no quedan añadidos agresivos tío. Vale, 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 uy, 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 y atención, puede haber, puede haber, puede haber salido por gol de la llanta, ojo que yo le acabo de coger bastante velocidad, ojo que David parece que la tiene montada ya, se le escapa Jordan, ojo porque David va a gozar, ojo porque todavía no ha acabado eh, todavía no ha acabado, increíble, puede ser que no le talone, jajajaja, no le talona, 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 ojo porque si no le acaba puede tomar el control del compresor, ojo que David cree que lo tiene, pero no lo viene, ojo, ojo Jordan, ojo puede pedir compresor, puede pedir compresor, ven, lo tiene que cerrar, David tiene que cerrar el compresor, está listo Jordan, Jordan no está listo, está listo, está listo, está listo, se lo puede quitar, se lo puede quitar, ojo que Jordan, vete para atrás, vete para atrás que no sale de ti, Jordan, David ha perdido el compresor, ha perdido el compresor, ojo Jordan, jajaja, tampoco le talona, jajajaja, como bien, como bien, como bien, puedo venchar ni de coña, jajaja, que te pasao, que hace Jordan, eso es ruido, ostras David, que no puede talonar la cubierta, él esta, venga, cambio, ¡Él está haciendo bola! ¡Ojo, ojo! ¡Me toca, me toca! ¡Ojo, la Ville, ¿la tiene? ¡La tiene! ¡La tiene! ¡La tengo! Ha sudado la gota. ¡Vamos, sin trañarla, eh! ¡Irael! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos, Javier! ¡Todavía no, Javier! ¡No, Javier! ¡En minuto! ¡Que lo voy a ganar, Javi! ¡Vamos, vamos! ¡Es un guatao! ¡Es un guatao! ¡Oficiales Wasti! Vamos a hacer una cosa, eh. ¡Ale sí, ale sí! ¡No, Javier! ¡No, Javier! ¡Vaya, Javier! ¡Vaya, Javier! ¡Vamos! Bueno, chavales. ¡Muy bien, tío! ¡Te ha gustado, eh! ¡Te ha gustado, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Y sin trañarla! ¡Sin trañarla! ¡Sin trañarla! ¡Nos lecciones! ¡Oups! ¡Y sin trañarla! ¡Nos lecciones! ¡Sin trañarla! Gracias.